¡Détenme aquí, Rosita! ¡Ay, Shui, ya te tomaste la foto y no me avisaste! ¿A poco todavía no la tienes? ¿Será fácil? No, pues es que yo no sé qué hacer. Solo ve al módulo que te toca. Si te apuntaste, te identificas. Me avisas tus datos. Te toman la foto y listo. ¿Vamos? ¡Vamos! Ahora, ¿vale? Credencial para votar con fotografía. Ven y tómate la foto. ¡Listos! ¡Gracias!